No quiero ser así, como nube que baja sin agua, del viento arrastrado por todo lugar. Ni tampoco como la semilla que sembró aquel hombre y cayó en pedagal. No quiero ser así, como la hiela que ya se ha secado, porque el maestro en mi fruto buscó. Como aquel triste y vil desdichado, que tan solo un beso tu vida entregó. Hazte de una lumbre encendida, hazte un faro que alumbre las vidas. O a un lucero que sale al amanecer, como el agua que riega la tierra sequía. La persona que riega aquel que nos mira y enseñarle a la gente que el mundo se puede vencer. No quiero ser así, como flor que en un tiempo florece y al paso del tiempo se marchita y se cae. Ni la ola que va entre los mares, que el viento la mueve, la lleva y la trae. Yo quiero ser así, como el barco que va entre los mares, donde almas perdidas se puedan salvar. Una flor que en pleno desierto, donde los sedientos se puedan saciar. Hazte de una lumbre encendida, hazte un faro que alumbre las vidas. Cuando un lucero que sale al amanecer, como el agua que riega la tierra sequía. La persona que guíe aquel que nos mira y enseñarle a la gente que el mundo se puede vencer.